Miguel de Jesús Alvarado Esquivel es licenciado en Derecho con una mención honorífica maestro y doctor en Derecho Fiscal con medalla al mérito licenciado Benito Juárez por promedio alcanzado de calificaciones. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, bajo el programa de los Derechos Fundamentales, análisis de su régimen jurídico desde una perspectiva interdisciplinar. Obtuvo el premio nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal 2009. Publicó el texto Principios Tributarios. Ha sido coordinador general de compilación y sistematización de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juez de distrito y ex integrante del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente es magistrado del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. El tema a desarrollar por el doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel es Ejecución de las Sanciones. Hola, buen día. Vamos a continuar con este programa de capacitación dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. A mí me correspondió el tema de la ejecución de las sanciones. Considero que es indispensable, antes de abordar el articulado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisar dos términos. El término de cumplimiento y cumplir y de ejecutar y ejecución. Por lo que hace el cumplimiento, esta palabra viene del latín complementum, que significa complemento y hace referencia a una acción y efecto de cumplir, de llevar a cabo algo o de terminar algo. Por su parte, el verbo cumplir se refiere a ejecutar algo, remediar algo o alguien. Es la acción también y efecto de ejecutar, el hecho debido, satisfaciendo la obligación pertinente o bien realizando el deber impuesto. Por lo que hace a la ejecución, pues viene del latín ex ejecutio onis, que significa llevar a la práctica o realizar y hace referencia a la acción y efecto de ejecutar. Por su parte, el verbo ejecutar se refiere a poner en obra algo, reclamar una deuda por vía o procedimiento ejecutivo. ¿Por qué parto de estos dos términos de cumplimiento y ejecución? Porque el cumplimiento, como hemos dicho, corresponde a la autoridad o al sujeto obligado a ello. En cambio, la ejecución pertenece más al ámbito jurisdiccional. Es decir, mientras que los sujetos obligados cumplen, los tribunales o los jueces ejecutan. Como bien saben ustedes, el cumplimiento de la resolución administrativa o la sentencia en términos de la nueva legislación es la observancia voluntaria de la resolución administrativa o ejecutoria por él o los sujetos obligados a ello. No implica ninguna intervención del órgano jurisdiccional, sino simplemente una actitud de acatamiento voluntario por parte del sujeto obligado al cumplimiento de esa sanción administrativa. En cambio, la ejecución de la resolución o bien de la sentencia, que debe tratarse siempre de una sentencia ejecutoria, es decir, que ya no es objeto de ningún recurso o medio de defensa legal, sino que constituye la verdad legal y tiene la majestad de la cosa juzgada, implica primero el incumplimiento del sujeto obligado a acatar esa sanción administrativa. De no darse esto, entonces entramos ya en la etapa de ejecución. Y por eso ya implica el despliegue de todas aquellas facultades que tiene el tribunal para hacer cumplir lo decidido y lo resuelto en esa sanción administrativa. Como bien saben ustedes, el título segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece cuatro capítulos. En el último capítulo, es decir, en el capítulo 4 de los artículos 222 a 229 se contiene este tema de la ejecución de las sanciones. Tenemos el primer artículo que se refiere al artículo 222 y encontramos que nos dice que la ejecución, yo le ponga ahí un SIC porque me parece que el término correcto debe ser el cumplimiento, no la ejecución que pertenece a los tribunales administrativos o de amparo, pero es el lenguaje que empleó el legislador. La ejecución de las sanciones por faltas administrativas no graves, ustedes saben que se clasifican, ya lo vieron ustedes en sesiones previas, las sanciones administrativas no graves, las graves y las de los particulares. Tratándose las primeras de las no graves, como puede ser la amonestación pública o privada, la inhabilitación o la sanción, por ejemplo, se lleva a cabo de inmediato. Bueno, me parece que ahí el legislador debió haber precisado un plazo. Si se deja estos términos de inmediato para uno puede ser el mismo día, dentro de 24 horas, pueden ser tres días, pueden ser cinco días o puede ser entendido de una manera distinta. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto, en la práctica debe cuidarse que el cumplimiento sea de manera inmediata o rápida. Una vez que sean impuestas por la Secretaría, ustedes saben que estas sanciones son impuestas por las secretarías o los órganos de control interno de las entidades federativas. Ellas son las que imponen las sanciones no graves. Y conforme a lo disponga la resolución respectiva, tanto la administrativa, la autoridad federal o estatal, establecerán desde luego los parámetros de la ejecución. El artículo 123 nos dice que tratándose los servidores públicos que tengan base, la institución o la suspensión que se haya dictado como sanción a las faltas cometidas, se ejecutarán, yo digo sí, deberían decir, se cumplimentarán o se dará cumplimiento por el titular del ente correspondiente. Aquí también no dejo de observar de que debe haberse establecido un plazo o también una prevención a efecto de que el titular del ente público esté más vinculado al acatamiento y que este sea más rápido y se puede de manera inmediata. En este capítulo se divide en dos secciones, la primera sección y la segunda. Por lo que hace la primera sección, noten ustedes ahí que habla de cumplimiento, cuando el título del capítulo cuarto únicamente se denomina la ejecución. Por eso hablaba yo del cumplimiento y ejecución, que son dos figuras distintas. Una precede a la otra. Si no hay incumplimiento, no se justifica la ejecución. O dicho de otra manera, la ejecución implica el incumplimiento por parte del sujeto obligado a acatar una resolución administrativa donde se imponga una sanción administrativa a un sujeto determinado. El artículo 124 nos dice que las sanciones económicas impuestas por los tribunales constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Federal, local o municipal, según se trate el sujeto sancionado, o del patrimonio de los entes públicos, según corresponda. Dichos créditos serán efectivos a través del procedimiento administrativo de ejecución. Yo le pongo ahí una interrogación porque hago el siguiente comentario. Me parece que se perdió una oportunidad por parte del legislador muy buena de no remitir al Servicio de Administración Tributaria el cobro de las sanciones económicas. Me parece que debe haberse quedado en las funciones de las nuevas salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que sea un tribunal el que ejecute esas sanciones para garantizar todos los derechos y garantías de los sancionados. Que no porque sean sancionados no dejan de tener también derechos y garantías fundamentales. En cambio el SAT aplica el Código Fiscal de la Federación y le da un cauce como si fuera el cobro de un impuesto. Yo creo que el propio sistema debe darle naturaleza propia a la ejecución de esas sanciones económicas. Que sea el propio tribunal, una de las salas especializadas, quien ejecute esas sanciones económicas. Por el Servicio de Administración Tributaria o local competente a la que será notificada la resolución emitida por el tribunal respectivo. No se fija tampoco aquí un plazo. Yo creo que aquí el legislador también debe, en futuras reformas, debe establecer un plazo para el cobro. Para que de manera inmediata se haga efectivo. El artículo 225 nos habla de que cuando hay causado ejecutoria una sentencia en la que se termine la pena de responsabilidad de un servidor público por faltas graves. Sí, faltas graves que la legislación de la materia las establece. El magistrado, sin que sea necesario que me dé petición de parte y sin demora alguna, creo que debe haberse fijado un plazo ahí de 24 horas o máximo de tres días. Para que el magistrado quede vinculado y no quede a su arbitro decir, pues para mí esto es sin demora alguna, que puede llevarse incluso semanas o varios días. Girar a oficio por el que se comunicara la sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos. Creo que esta parte también complica el cumplimiento. ¿Por qué? El informarme que se dictó la sentencia respectiva y únicamente los resolutivos complican el cumplimiento. ¿Por qué? Porque la autoridad que está obligada a cumplir esa, a darle efectividad a esa sanción debe tener toda la sentencia para que la parte considerativa sea examinada y se vea las razones de cuál fue la imposición de esa sanción, su fundamentación, su motivación, la competencia de la autoridad, etcétera, etcétera. De tal manera que debería de remitirse la sentencia completa, no únicamente los puntos resolutivos, porque los puntos resolutivos no establecen la fundamentación y motivación de esa sanción, ni los lineamientos por los cuales se tiene que dar cumplimiento. Puede haber después un exceso, un defecto debido a que la autoridad lo interpretó los puntos resolutivos de una manera u otra. De esta para su cumplimiento, creo que ahí es ejecución. De conformidad con las siguientes reglas. Cuando el señor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista. Creo que también ahí es un error del legislador. No se debe dar vista. Se debe requerir con las prevenciones correspondientes y fijarse en un plazo para que esa sanción sea cumplida de manera inmediata a su superior jerárquico o a la secretaría. Cuando se haya impuesto una indemnización y o sanción económica, al responsable se dará vista al servicio. Creo que, reitero, no se debe dar vista, sino se le tiene que requerir con las prevenciones correspondientes, de que en determinado plazo tiene que darle efectividad al cobro de esa. En este caso, si era una sanción económica, el SAT debe estar vinculado a un plazo. Me parece que con eso se garantizaría una mayor efectividad y prontitud en la ejecución de las sanciones administrativas. En el oficio respectivo, el tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen dentro del término de 10 días sobre su cumplimiento. Creo que ahí es empleado correctamente el término de cumplimiento. Si no cumples, entonces yo, tribunal, ejecuto esa sanción. Que den a la sentencia en los casos a que se refiere la fracción primera. En el caso de la fracción segunda, el servicio de administración, les decía, sin prevención ni plazo, tributar e informar al tribunal una vez que sea cubierta la indemnización y la sanción económica que corresponda. Hay que tener mucho cuidado en el término de indemnización. Yo no sé hasta dónde el SAT tenga facultades o competencias para ejecutar una indemnización o cumplir o cobrar una indemnización. Crédito fiscal, sí, desde luego, pero una indemnización, yo tengo mis dudas. El artículo 126 nos dice que cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de faltas particulares, el tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, insisto, girará oficio por el que se comunicará la sentencia respectiva, así como los puntos restructivos de esta para su cumplimiento correctamente empleado, de conformidad con las siguientes reglas. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar en cualquier carácter en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el tribunal ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. También ahí me parece que falta un plazo para que el tribunal le diga en qué términos se tiene que publicar esa información, esa sanción al servidor público, así como a los directores de los periódicos oficiales. No hay plazo, no hay prevención. Me parece que ahí en la práctica se van a presentar distintos tratamientos por la falta de precisión del legislador en este punto. Segunda, cuando se haya impuesto una indemnización y o sanción económica a responsables, se dará vista, sólo vista, reitero, debió haber sido una prevención y un plazo determinado al servicio de administración tributaria o a las autoridades recaudatorias de las entidades federativas. Cuando se decreta la disilusión de una sociedad, acuérdense que estamos frente a sanciones a particulares, las responsables procederán de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, igual sin plazos ni prevenciones. ¿Cuándo va a ser esto? Pues cuando el sujeto obligado lo determine. El artículo 228 nos dice que cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine que no existe una falta de iniciativa grave o de particulares, el tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, reitero, debe haberse fijado un plazo determinado, girar oficio para que se comunicará la sentencia respectiva del particular, así como los puntos resolutivos. Debe enviarse, desde mi punto de vista, para efectos de un verdadero cumplimiento y que no vaya después a haber una mala interpretación de los alcances de ese cumplimiento, la sentencia completa. Así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento. En los casos que haya decretado la suspensión del servicio público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata. Creo que también falta ahí un plazo y con las prevenciones correspondientes, porque se queda sujeta al arbitrio del órgano obligado a poner, a reinstalar a ese servidor público cuando la sentencia le es favorable. Finalmente, el artículo 129. Me parece que este artículo no debe estar en este capítulo de ejecución, debe estar en capítulos de medidas cautelares, porque nos dice el incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el artículo 123 de la presente ley por parte del jefe inmediato, del titular del ente público correspondiente o de cualquier otra autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley. Aquí no estamos ni en cumplimiento ni en ejecución. Este artículo debe de irse al capítulo correspondiente a las medidas cautelares, que es la suspensión, el obligar que se remite al expediente en el original, el embargo precautorio, entre otras medidas cautelares. No tiene nada que hacer este artículo, con todo respeto, en este capítulo de la ejecución de las sanciones. Y vean el último párrafo, y acredita mi dicho. Mientras no se dicte sentencia definitiva al magistrado que hubiere conocido del incidente, del incidente de medidas cautelares, ¿podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado? ¿Qué tiene que ver con la ejecución de estas sanciones? Esto tiene que ver con medidas cautelares, donde se puede solicitar su revocación o su modificación, cuando haya, desde luego, la existencia de un hecho superveniente que así lo amerite, pero no un capítulo de ejecución de sanciones, porque aquí no tiene nada que ver este. Este es un tema propio de las medidas cautelares. Hasta aquí queda, comentado en mi punto de vista, el capítulo correspondiente a la ejecución de las sanciones. Les dejo yo mi apunte, les dejo también la biografía correspondiente, y los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.